El puto Marcus Fenix, tío. Capo, mira, por fin Acto 2. Oye. Oh, ya estamos en el Acto 2. Puta madre. Ya están en la casita. Ahora que veo gente a caballo, tío. He leído hace un momento que han confirmado el nuevo... El Red Dead... Red Dead, ¿no? Bueno, están ahí, ahí. Que aún no se confirma. Está... Han sacado como una imagen. Rockstar haciéndose los interesados. Bueno, pues se lo digo, ¿no? Así como un... Un amanecer, ¿no? Una imagen que es un amanecer. Bueno, se ve la marca, el logo del Rockstar. Con todo el fondo rojo como el Red Dead Redemption este típico. Pero ojalá sea así, tío. Me cardaría... Bueno, no voy a decir lo que me cardaría en su honor. Pero vamos, que... Tengo ganas. A ver. Investiga la propiedad. Madre mía. ¿Por qué empieza con el francotirador este? Aquí tiene ponis, el pavo. A ver, el caballito. Son como muy anchos, ¿no? Sí. Son ponis do pavos, tío. Son como muy do pavos, como todos los personajes, tío. Todos están cachas. ¿Eh? Hasta el Oscar ese, que en teoría estaba gordo, estaba fuerte. Está cachas, tío. Es el filtro de Instagram, de Gears of War. Tú pones el filtro Gears of War y te pones cuadrado. Ahí. A ver. Bueno, pues habrá que ir para allá. Fijo que el tío tiene... Tiene que haber algún coleccionable, seguro. Sí. Y seguro que el pavo tiene todo esto lleno de trampas y tal. No, mira unas escaleras. ¿Puedo subir o no? No, porque no iban a ningún lado. ¿Qué? ¿Quién iba a decirle no? Sí. Tenemos que entrar, pues... Nada, por favor, adentro. Vamos a picar a la puerta, a ver. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel, no? ¡Horga! Me parece mucho. ¡Míralo! ¡Hijo de puta! ¡Cómo va! ¡Joder! ¡Hijo de puro ! ¡Hijo de puta! ¡Dele! ¡Van a ganar esto también? ¡Hijo de granos! Xiva de large. ¡Nos debemos mantenerlos de problemas! ¡Nos sabes que eso no es posible! ¡Mmm! ¡Hijo de traducir a mi realidad, pero vas a salir pronto! ¡Jedi商��� имеет ça. ¡No lo que muestra! ¡Me lo que muestra? ¡Nos engrensados tuvimos at pozy growthos! ¡Y mi madreيت! ¡Hijo de verdad, equivocada! ¡Hijo de todas nuestras amigas! ¡A globe, debesas verrarme esto! ¡Nos! ¡Ves verla! Eh, venga, ¿qué? ¿Ahora qué? Tío, listo Te suena esto, ¿no? Cógete el poñalico Qué pesada, tío, la cara a plato esta Uy, Dios Pégale un tiro, tío, hazlo Eso es, este, ¿ves qué diferencia, tío, entre los Backstreet Boys y Marcus Fenix? Es que nada que ver Nada que ver Actúa primero y pregunta después Pues, claro que sí Qué grande Yo quiero llevar al Marcus, tío, no a su hijo Pues supongo, vamos, yo no, yo sigo llevando a la tía No digo que yo quiero llevarlo Y llevo al nene aquí Eh, ahí veo cosas que brillan Que hay aquí Cuidado, Alal Hostia, no lo he visto venir, tío Qué grande el Marcus, eh, tío Mira, mira, mira Ya estás cerrando Hijo puta, tío Tío, tío, tío Tío, tío Hostia ¿Ten dado? Sí Es que voy con el Franco este, que es una mierda Ya Tengo que estar mucho rato descubierto, apuntar A ver si aquí hay algo, tío Lance retro, venga, esto me mola más Eh, una lupa No es que no lo he encontrado No ha explotado, es que, tío Hay que petarse a los putos snipers de arriba, tío Sí, tío, no, es que Necesito Otra arma, tío Con esta no soy capaz de matarlo Necesito un arma Necesito un arma, en plan, hazlo En plan, hazlo, tío Bien Venga, arma por culo Venga Venga ¿Se puede bajar hasta aquí? ¿Verdad? Pero no hay nada Al menos a mí No he visto nada No, no, no hay nada Sigamos Pues, a ver Por aquí Más pasillos Se aparece la casa Mira, sí Aquí hay otro papelito Se aparece la mansión ¿Te acuerdas del...? ¿Qué era? ¿El jazz 2? O no sé cuál era, tío Que estaba la mansión O el 1 No sé, no lo sé Uy, ¿qué pasa aquí arriba? ¡Hostia! A mí también me han tirado Estamos todos en el suelo ¡El puto negro, tío! A la porculo Grande el negro Oye Me cae bien este negro, tío Espero que no la palme Guau, me habéis salvado la vida Pero... Espérate, papá Tenemos que mirar las alas, tío Hostia, como la Scorpion Get over here Fatal... Ahí fatal furia también Mortal Kombat Estáis, tío Están, tío ¿Van? こう sea Todo estoy Poder Poder Gol Poder 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 En once En once Todo estoy Poder